La pandemia mundial va para largo. El coronavirus se arraiga con más fuerza a nuestras comunidades. Se dice que nunca va a desaparecer y cada día se incrusta más a las estructuras sociales para la destrucción, desafortunadamente, de los más pobres, los más débiles, los más enfermos, pero también surte efecto para aquellos que son necios, incrédulos y petulantes. El COVID-19 no va a desaparecer nunca. Es una enfermedad con la que la humanidad tiene que aprender a convivir en su día a día. Se habla que a nivel mundial ya rebasó los 300 mil fallecidos y las cifras van en ascenso, pues la segunda ola de contagios ya empezó en varios países de Europa y en México hay estados que registraron rebrotes del contagio, como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Hay escenarios preocupantes en México. 15 estados están en color naranja de acuerdo al semáforo epidemiológico que otorga el gobierno federal, como es el caso de Quintana Roo. Sin embargo, el gobierno estatal lo mantiene en color amarillo, con el riesgo de regresar al naranja. Ni en países europeos donde se habla de sociedades conscientes, educadas y preparadas, se han salvado del reblote de la enfermedad, como son España, Francia y Alemania, quienes habían conseguido controlar la propagación. Hoy vemos otra realidad. Sin duda, hay temor de los ciudadanos ante la posibilidad de endurecer nuevamente las restricciones y el confinamiento, pero es la misma población que no está respetando las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, y está regresando a su vida anterior organizando las fiestas familiares, las reuniones de amigos y celebrando las festividades y cumpleaños que se pospusieron durante el aislamiento social. ¡Qué caray! Venga nuestro reino, vengan las fiestas, la comida, el alcohol, total, de algo nos tenemos que morir. La Secretaría de Salud informó que 15 estados están en naranja, 16 en amarillo y uno en verde del semáforo epidemiológico, el cual proyecta el riesgo del COVID-19 en la nación. Pues felicidades a nuestros hermanos de Campeche, el primer estado que logró obtener el color verde. Ojalá que lo sigan conservando por mucho tiempo, pero aguas, cuídense, no se relajen, pues se habla que podrían ser cifras maquilladas. Así que no baje la guardia y síganse cuidando. Nos vemos hasta la próxima. Soy Toni Salmerón. ¡Gracias!